Para nosotros el Paseo Costero es un espacio que tiene que ser usado, tiene que estar lleno de vida, actividades culturales, deportivas. Algunas tienen que ver con promoción directa nuestra como municipio, otras es simplemente ayudar a la gente que ya existe, que hace tareas importantes, que promociona deportes, en este caso los rollers. Esta movida empezó hace más o menos 5 años, el 20 de agosto en realidad, por eso hoy es nuestro quinto aniversario. Surgió por toda gente que patinaba por acá, por la zona de Vicente López, San Isidro, San Fernando, y no teníamos un lugar donde patinar por las calles. Entonces, bueno, entre algunos de los chicos de ahí surgió hacer el grupo Zona Norte Roller, que es toda gente de Zona Norte que salía a patinar. Empezamos patiando por las calles, haciendo recorridos más chicos, y ahora estamos con toda esta cantidad de gente que somos casi 300. Podés patinar tranquilo, sin riesgo de autos, nada, es re lindo el lugar, está muy limpio, el piso está liso, por lo cual podés patinar tranquilo también. Es genial, la verdad que es genial, porque podés combinar varias cosas, podés combinar familia, podés combinar río, podés combinar deporte. Bueno, al municipio, particularmente acá en Vicente López, le dan mucha importancia a la parte que es el deporte. Este lugar que estamos viendo acá es el Paseo de la Costa, y está hecho para, los fines de semana queda cerrado, entonces venimos todos los patinadores, los ciclistas, los que vienen a correr, a hacer deporte, y la verdad es que nos han ayudado un montón. Hoy, por ejemplo, nos vallaron todo el espacio para que podamos participar, nos han ayudado con ambulancia, con patrullas y demás. Obviamente nos han brindado todo este espacio, así que muy buena recepción de parte de ellos y mucha ayuda. Tanto en lo cultural como en lo deportivo, hay un montón de gente que hace muchas cosas, y si las ayudas un poquito se ponen en valor, y de esto se trata, este evento de hoy, que es un festejo de ellos, que nosotros acompañamos. Los visitamos hoy, los pueden ver en el Facebook Zona Norte de Roller.